señores y señores ahora sí estamos en los que es el calentamiento para que iniciando hoy vamos a estar detonando para acá con las unidades que controlan el sistema cuáles son las unidades que controlan el sistema hoy estamos en el primer live el chato truck el chato truck el migue 507 humildemente y poniendo respeto en la avenida el plutomóvil hoy otro juniors hoy otro juniors y warrior señoras y señores estas son las unidades que controlan el área están por acá en los controles y por acá quien les habla DJ Aino que dice miente que se cuenta por acá por acá estamos iniciando de esta manera sigan a plena sigan a plena tetona maqueno yo 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 estamos arrancando señores vamos dice vamos dice vamos a ponerle saludos a la gente que se encuentra en estos momentos en sintonía y viene que se encuentra por acá en la arena la arena de G3 papá saluditos el chato truck oye lo que viene este asunto apenas empieza bomba es plena bomba es plena bomba es plena tetona donde está mi gente del área de la arena en sintonía el mismo en el estado de la chante como es apenas estamos empezando señores no hay gente que le gusta la plena serie sigue la plena DJ sigue la plena 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 suelta señoras y señores estamos en el lobby no hay gente que le gusta la plena serie en estos momentos donde está la gente que le gusta la plena serie let me tell you something understand si bini bini dem never see me when I ban me on the big mo y eso que ven estamos empezanditos ahí ah dem never see me lo que saben de esta vaina levanten la mano pam pam disona de gun weapons on the road yeah yeah pam pam disona de ese hermanito Miguelito también en la chante que hay saluditos y se preen las tropas de Antón y San Miguelito también en la chante que dice Tigua New Yorker Audio yeah yeah ay sigue la plena sigue la plena sigue la plena maqueno 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 que zona eso no hay gente que de aquí se va para la playa que levanten la mano arriba para ver los que de aquí van para la playa vamos a ver si lo activamos por acá vamos a ver si lo vamos activando arriba 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 eso kill 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 them all no determine me no me determine for no la gente que ya está viviendo por ahí en estos momentos ooooh ooooh oye saludos para allá elian andre también en el área de peces dice la gente pollo troo dice para allá el pollo top junior de tonaldo métetele 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 ahí sazona ¿Qué más tenemos? Maqueno, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? DJ I know Lo que saben esta vaina dice así Eso Tiene que se encuentre en San Vicente también ¿Qué es lo que es? Sigue en la plena Maqueno ¿Quién viene? ¿Quién viene? En Puga, dale Vete pa' la cerca Esta vaina es plena, es plena señores Esta vaina es plena, es plena Aguanta más, ¿sí o no? ¡Selector! ¡Pro, bro! Gainza, Prellana, Tacha, la primera etapa De Pluto, Móvil, en Chomera Vete, la décima, saludo Prellana, décima ¡Tata, tata, 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 tira yo! ¡Pro, bro! Estamos en la activación en estos momentos Mi hermanito Maqueno, el de tal, el de tal ¡Suelta! ¡Oh, yeah! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Quién tiene y yo te metí? Y eso también estamos empezando ¿Ah? Ya la pusiste Y lo que has hecho Apenas estamos empezando esta vaina ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mira, que hiciste mis amigos en San Miguelito Por allá también detonando con la tanda Arriba, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba ¡Yo, yo, yo! ¿Qué hizo para acá? Eduardo Dígame también en la tercera etapa de Mañanita Knight del Cherokee Troll Activación Viene Pifia 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 Ey, ey He renegado Ay, pregué, renegado, mía Hiciste trampa Hiciste trampa, diga Nadie con los pasicos ¿Pasicos qué? ¿Cómo dice? ¿Qué, qué? Quiero ver los pasos, ¿ah? Quiero ver los pasos Déjame los pasicos, ahí me quedo ¿Cómo dice? Ey, ey Señores y señores Sigue cayendo más plena Estaba en serio Esto en serio Arriba, 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 arriba Y se para acá en Guardiña Me está bien en la tercera Saludito para Ixel Se para ahí la primera etapa del Migue 507 Chilibre ¿Cómo dice? Na, 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 cara ¿Qué? Chalpa, que lo viene a soltar plena hoy ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Te tolas Buen esa gente que está gozando Ahora mismo Lo que la están gozando dice Meneate, chomba Meneate, chomba Quiero escucharte Na, 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 cara Voy a ponerle su respeto máximo También al mismo Kevin El presidente de la Kia Rio Family Si por ahí en la chat Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena Maquelo, maquelo, maquelo Maquelo Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Letal esta vaina Mi tiempo de guerra pasó Vamos a ver el pesadito ahí Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Se para acá saludos también a la Fula Wendy Se para ahí la Fula Wendy Y Moreno también en la casa Dice que soy menor de edad Bomba en plena Bomba en plena Se para ahí ya viene salada a George Swanee Y también Con la troma de Johnson Racing Team Mira que viene cayendo en plena Bomba en plena Bomba en plena Señores Viene la plena cayendo Comenzante con las dos manos en el aire Comenzante con las dos manos en el aire Viene, 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 viene Eso que ahí esta vaina no ha sido nada practicado Esta vaina es de One Best Diyoki Si no es tu mamá cuere a Rive Si no es tu mamá cuere a Viene La vaina no lo aguanta a nadie hoy papá Arriba Tu mano Arriba Tu mano No, 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 no Esta vaina es de tal si está tan pifia ni nada La vaina es plena Plena Los que no creen en hombre no prenden sobre el hombre Quiero que me levanten las manos arriba Como dice No, no, no creo en hombre Ni en sobrenombre Aquí no te creen No te tiraron nada Ah, lo rellenaron de gasta Y como dice Se desesperó, se desesperó Saludos a todas las trocas Y que Paraos Oye, tengo para acá más plena, miráte Lo que viene va de plena Y se pone acá, miráte de la décima la gente de Chiney La gente de Antón, mañanita, el Detroit también que dice el Detroit Special Siempre activos ¡Selecta! ¡Selecta! ¡Pues! ¡Yo, yo, 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 DJ! Dice por allá que están detonando El Chato Truck Y esos cafés no estamos empezando Todavía no ha pasado nada No ha pasado nada, DJ ¿Qué más? Si tú te lo sabes, lo cantas Si tú te lo sabes, lo cantas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde están esas chicas solteras por allá, parqueando? ¿Estamos alucinados o no? Dímelo, dímelo Pues a Irene que le gusta la plena serie en estos momentos Estamos en el área letal DJ más, ¿quién los DJ ahí no? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, desbarata! ¿Tú te lo sabes? ¿Para esta gente que quiere ir para la playa? Para que levante la mano ¿Dónde está la gente que está detonando en el río? Para que la gente que está poniendo en su río ¿Y dónde está la gente que está esperando carnaval en otro año? ¡Arriba esa mano que viene cayendo! ¿Qué es lo que sabe, hermanito? ¡Elea! ¿Dónde está el reto máximo también? El Pille con sentido Pitofina también que dice la Pitofina Pexi Ya murió el pegón Se ponen todas las tropas de la Providencia Don Bosco, Los Pinos La felicidad te mandó de pierna Dice Oye, tú la vas presionando Tú la vas presionando Y la vas coñendo con más Oye Hay que parquea en los parties Hay que parquea en el party Pura sasó por allá Vamos, dice El Camino no se acaba, sigue la plena Sigue la plena, sigue la plena Dice ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? ¡Activación! Lo que viene es serio Lo que viene es serio ¡Arriba! 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 Plena serie para la gente que está parqueando en estos momentos Las unidades que controlan el sistema Controlando el sistema por allá Yo te cojo el coche, 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 coche Yo te agarro el coche, 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 mami ¡Dale! ¡Dale! ¿Tiene algo para moverse, eh? ¿Tiene algo para moverse ahí? ¡Momento de meterle esa son ahí! ¡Momento de meterle esa son, dice! ¡Cuidado de la chiva! ¡Cuidado de la chiva! ¡Sigue la plena cayendo! ¡Vaya gente que se encuentra por ahí escuchándonos! ¡No me, no me, no me, no me, no me, no me! ¡Dice por acá en este momento las únicas unidades Que controlan los códigos actuales! ¿Esa es la que es? ¡No me, no 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 La solterita Llamo del Bashme Bashme party ahí Señoras y señores Gracias por estar en esta vuelta Estamos en el primer live Llámame Creo que dicen a todos por ahí Chiarrio Family Imponiendo respeto en la avenida El Pluto Móvil Voy a Trot Juniors Happy Warrior Get Audio Y hasta que se se abre Y el corito lo canta Y dice para la voz Sigue en la plena Sigue en la plena Sigue en la plena Cayendo Estamos en el movimiento Ahora mismo papá Van selectar Este se puga Sigue en la plena Sigue en la plena Sigue en la plena Sigue soltando En la plena Van plana Quiere escuchar el corito Ey jueves Pura bomba en plena Vamos dice No quiero ir and sorry Se ha congelado por acá El live No hay problema Es una mala Lo que estamos acá Y con la mano arriba Y con la mano arriba La mano arriba Que dice así Una motivación por acá Con la tanda De mi hermanito El maquero Sigue por acá El DJ En la chat Dice Voy a darle también El saludito por ahí En la retrayeta It's back Dice la retrayeta El Migue Junior El Migue Junior Se apresca a Christopher Jukes Dance También que pasó hermanito Ya que las chicas Tontones Saca tu movimiento Saca tu movimiento Dale Meneate Meneate Dice Me dicen las chicas Que dicen las Nenas Seguimos por acá Algarete Anda Algarete Vamos por acá En el light De las tropas Los que movilizan El sistema Suelta Son plenas señores Son plenas para recordar Estamos en activación Subeba Estamos en activación Subeba Mi hermanito Makeno Dice para acá Pero van a socarlo También en la chat Dice para socarlo Dice para ahí Una sola bandera Por acá Sigue la plena Sigue la plena Sigue la plena Sigue la plena Cayendo selecta Quiero escucharte Sigue Makeno Sigue Makeno Dice así Oye se prendió Miente de Churrera Se prendió Miente de Chilibre Mañanitas Anton San Miguelito Y La Providencia Oye lo que viene Cayendo DJ Dice ¿Qué más tenemos Por ahí en la pibia DJ? Si quieren Que la llola Eso Plena Plena DJ Plena Plena Sigue detonando Makeno Makeno Dice ¿Qué dice la gente Que se encuentra activa En estos momentos? Arriba 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 Que no se repita Guay No se repita Que no se repita Guay No se repita Que no se repita Guay Si no es tu mamá Cuereo Maquero Seguimos Seguimos Eso Te imagina Te imaginas El sistema Estas son las unidades Que no se repita Sigue Sigue la tanda Sigue la tanda Sigue la tanda Sigue la tanda Cayendo Maquero Eso No se repita No se repita No se repita Se viene Dale Dale Meneate Sigue Maquero 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 Que viene Chao Oyotrop Juniors El Migue Cinco cero siete Humildemente Yero Imponiendo Respeto En la avenida El Pluto Móvil Yero 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 Donde están Esas mujeres solteras Que levanten la mano Yero 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 Seguimos con Madigue Sigue Vamos Estamos en el momento De activación Por acá Estamos en vivo Y a todo colores Esto se llama Demencia en el área Yero 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 Esa gente que se encuentra Porque no también En el área Y la providencia Arriba 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 Vamos a decirle Su corito ahí Vamos dice ese corito Ya estoy cansado De que estén haciendo plata A costilla de todos los pelados Ya estoy cansado De que mi talento Valga y me chingo Y en todo ¿Te imaginas en estos momentos Por allá en la tacha La primera dama También del Pluto Móvil en chorrera Y activa con la tanda Sigue Maqueno Sigue Maqueno Sigue Maqueno Sigue Maqueno Destronalo Maqueno Suelta Mátalo rápido Como un juego El Damino Tira tu DJ 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 Maqueno Mónica Sigue Maqueno Mónica Tira Sigue controlando el show Y eso que te va preparando Con lo que viene Morena Morena Eso Lénete plena por ahí Mónica Mónica Saluditos Pero algo raro Yo estaba sospechando Caminando Yo me imaginé Que le estaba pasando Le fui preguntando Oye nunca dijo nada Y como tú te llamas Nunca dijo nada Oye nunca dijo nada Nunca dijo nada Ay Aña que se encuentra Para ir en el C3 También viene en el C3 Colón Y solo se reía Me loco Señoras y señores Viene Trátalo de matarme A mí Trátalo de nada Reina maquiavélicas Ya se lo corre para que la gente Que se pueda parqueando Por allá con sus unidades Solo el silencio Se lo digan de esta manera Así oye La envidia De lo que te hizo hacer huevasón ¿Qué lo dice el de Ochoa? ¿Cómo estamos en el de Ochoa? ¿Cómo estamos por allá? ¿Todo bien? Un real Batman Nunca pide perdón Seré tu fantasía Miami Me voy a llevar Chati por allá Repenta máxima Dos amigos en Peno No ve Una sola señal Por allá ¡Eeeh! ¡Sus! ¡Súbele volumen! The Warrior Get Audio ¡Súbele volumen! Se cayó Se cayó Blum Blum Vamos dice Se cayó Blum Se cayó Blum No des pa' No, no, no Es que no Se cayó El chato Y también Mi hermanito Eduardo Y ya venga Estorando en la tercera De mañanitas Se dice la tropa De Cherokee Todo Se le cantiza Sí Tiene que pasar por las puertas De mi corazón Porque te acreditamos Algo del ghetto También Estamos ahí en el área ¿Ya? ¿Tiene que pasar por las canas Salud La Kelly Mi novia se la mucho A veces ni la escucho Con esa locura Y digo tú Solo me diré Hasta cuando Me vas a seguir A todo el campo Sobrino ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mi novia me tiene loco Yeah Mecela Mecela Y mecela Y saca su amiga Choco Mecela 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 Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento Como miente Que se cuenta Por ahí así Si tú te lo sabes Lo cantas Si te lo sabes Lo cantas Como dice Para él Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento Como un millonario Aprendí a vivir Obviamente miente Delicesto Obviamente miente Ella no es tuya Selecta Dice que no tienes dueño Cuando estás contigo Son los más bellos Uy mamá Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Dice por acá también Toda la tropa del Kia Rio Family Respeto máximo Ahí al mismo Kevin El presidente ¿Qué más tenemos DJ? Viene Dale 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 Sube el volumen Ya tú sabes lo que viene No hay que decir mucho Viene la vaina Brica Salta Corre 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 Dice Brica Salta Corre 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 Ya estamos por ahí activos Ya vamos a ver los primeros 25 minutos de la tanda Sí ¿Dónde están esas niñas? ¿Dónde están esas niñas que se menean rico? Para que levanten la mano Ahí 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 Mami Mami ¿Dónde están las niñas que están gozando las tardas? Que levanten la mano arriba La gente que están gozando las tarditas Que levanten la mano arriba Ahí están los manes que de aquí van para cualquier movimiento Hay que levanten la mano Quiero saber la gente que se encuentra parqueando en estos momentos Si tienes billete para seguir gastando Para que pague la ronda ¿Hay arrejeción o no? Dímelo para acá el Chato Trot D-Warrior Car Audio Cherokee Trot El Miguel 507 humildemente Esa es la parte que me gusta para acá oye más bien Odio cuando te vienes Odio cuando te vas Eso Como siempre para ir detonando también el Pollo Trot Dice el Pollo Trot Junior Viene la plena cayendo Es el momento de los buenos pasos papá Saca tu pasito ahí Señoras y señores Sigue en la plena cayendo Dice ¿Qué dice la tropa de mañanita? Estamos en el light de la vaina El DJ vino a soltar plena papá Así que vino a soltar plena tras plena Y por ahí viene la variación Y por ahí viene la variación El color se acaba DJ AIDOR DJ AIDOR DJ AIDOR ¿Quedo escuchar el corito? ¿Cómo dice el corito? Ahí quiero escucharte mami Ella no me olvidará Ella ¿Quedo escucharlo? ¿Cómo dice? En los momentos de placer Esa mujer que le gusta bailar y tontonear Yo dije que Marquelo Casi quedábamos sin aire Quedábamos ahí, ¿eh? ¡Se le está suelta! ¡Ay, que no levanten esa mano! Toda mi gente levantando la mano y puló ese disco Dale pulón, dale pulón, dale pulón, dale pulón ¡Eh! Toda mi gente que se encuentra en estos momentos detonando y acosando la tanda Los que están acosando la tandita con las dos manos en el aire ¡Arriba esa mano, que dice así! ¡Algo para la gente que le gusta la plena! ¡Pifia, pifia! ¡Esa maldad! ¡Una esa mujer que no usa extensiones! ¡Una esa mujer que usa su cabello natural! ¡Una esa mujer que tiene lo suyo! ¡Ella se la tira que está buena! ¡Mami ahí! ¡Coco bola de la cerca! ¡Manito! ¡Sáquelo qué! ¡Ah! ¡No me caigan a nadie que le gusta la plena retro! ¡Para que levante la mano! ¡Nadie que le gusta la plena retro! ¡Que levante la mano arriba! ¡Arriba! ¡Dice así! ¡Señores! ¡A las cucarachas y a los insectos! ¡Hay que decirle así, eh! ¡Vaigón! ¡Esos insectos que están por allá jugiendo! ¡Vaigón! 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 Esta vaina es algo serio, así que se me voy a ver, Maquelo, Maquelo, tú encárgate. Imponiendo respeto en la avenida, el fluto móvil. ¿Ustedes aguantan algo más ahí? ¿Ustedes aguantan algo más, no? Esto es algo que viene sabroso, algo sabroso por ahí, por ahí calentando. La gente que le gusta su aitana, la gente que le gusta gozada, por allá en el área de Chilibre. La gente de S3, por allá Colón, también saluditos. La gente que se encuentra en estos momentos disfrutando de una buena estandita, tú sabes. Los que están en el party, los que están en el party. No hay tal gente que dice que en estos momentos no hay clemencia, lo que hagan el cuaracha. Síguelo, 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 síguelo. Es decir así, ¿eh? Te quitaron tu, te quitaron tu, ay, por. Ustedes digan a los coritos que yo no digo nada, ¿eh? Ustedes digan a los coritos que yo no digo nada. Te quitaron tu mar, te quitaron tu mar. Es culpable de toda esta vaina, hermanazo Chocsua. Y las unidades que controlan el sistema. Respeto máximo por allá, el Pollo Trump. Pollo Trump Jr. ¡Seleto! Respeto máximo a Pluto Móvil. El Chato Trump. The Warrior Car Audio. Cherokee Trump. El Migue 507 humildemente. Kia Rio Family. El Joshua Racing Team, papá. Se prendió esta vaina. Se prendió esta vaina. ¿Qué hice bien de mañanitas? ¿Qué hice bien de San Miguelito Antón? Por allá, mienten Antón. Chegue Maqueno soltando. Ahora mismo me encuentro como si estuviera en un baile de tordo. O sea, cuando tú estás en un baile de tordo, ¿no? Que tú estás con tu ya, ¿no? Y ya estás presionando, soltándole tus pasos. Llamándole la atención para que fuera el baile. Tú sabes lo que es, ¿no? Tú sabes lo que es después del baile. Llamándole la atención para que fuera el baile. Que es el baile. Tú sabes lo que es, ¿no? El sobrino. ¿Cómo dice? ¿Dónde está La Plata? No hay esa gente que después de esta vaina Quieren meterse a una buena discoteca A gozar un buen arranque Que levanten la mano arriba Después de este asunto Una buena discoteca y un buen arranque La plata ¿Qué es lo que dice Chino? Tercero Nos seguimos en vivo por acá Estamos en el live Una grabación exclusiva Yo creo que también va para las redes ¿No? Esto va para las redes también si no me equivoco Momento de las unidades Vaya preparándose ahí ¿Dónde están esas cholis? Vaya Quiero que la gente saque la suya Porque este es un en vivo Para que usted baile Este es un en vivo para que lo goce Así que tírale en plena DJ Tírale buena música para mi gente Que se encuentre en estos momentos Estás escuchando el live En las unidades que controlan el sistema Quiero que. Quiero familia El Chato Trog Chero Kintop Imponiendo respeto en avenida El Pluto móvil El Migue 507 Humildemente Oyo Truck Juniors Oyo Truck Juniors Joshua Racing Team Como está él Antiguo Arreo Get Audio Estas son las unidades que detonan el área Papá, las que controlan el sistema Ay, la vecina Esa vecina bochinchosa y vida ajena Hoy me da el mar No queremos a nadie que nos tiren el gobierno, papá No sé lo que hay, ¿ah? Nadie que tiren el gobierno ¿Qué pasó, hermano Santilletante? Se le está Es el disco de las chicas, así que ¿Dónde están las patrones? Ay, la, la, la Dale, meneate, meneate, meneate Meneate, tau, 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 tau Ay, suavecito Él se miente en el área norte, Gonzalillo Arriba, 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 arriba Nada y cogera, sometela Sometela Ella no se manda Cuela por la cintura Marquelo Hola, pa' que coja lo suyo Monte pa' lo tuyo Dale, mami El puto El puto El puto Ninguna como tú Ninguna como tú Y si te lo saben lo cantas ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la tropa? Dice para ahí Saluda a mis aigados Todos los Tiki A Río Family Respecto a Máximo Ahí Selecta Selecta Suelta Maquelo Ahí está la tuya Nuevamente Reventándome el ser Me dice Son mayor No gozo Él no me estrua No me pone Dónde está la mujer Que dice que ellas son las que matan en su casa Que levanten la mano Dónde está la mujer Que dice que ellas son las que matan en su casa Las que le quitan la tarjeta de crédito a su esposo Arriba 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 Si hay número uno Hay número dos Puedo No se sabe ¿Qué dice? Si hay número uno ¿Tú sabes esto? Es que le gusta conocerlos poco Tú lo pago que barrio no hay poco Dice que son Plenas la plenas por acá en este live ¿Tú lo pago que barrio no hay poco? Hay algo especial por acá mi gente Todas esas unidades que están controlando los códigos Los que manejan los códigos ¿Cómo dice? Pues porque ¿Quién se? ¿Quién se? ¿Quién se? ¡Ajá! Vamos a ver qué es lo que dice para acá la gente también en el Insta Oye eso, oye Ese culo a mí me tiene mal ¡Ay, baby, mami, tú! ¡Dímelo, DJ, mami, tú! ¡Dímelo, DJ, mami, tú! Se pone a Alejandro Alberto también, respeto máximo, hay algo para el Insta también, ¿eh? ¡Aquí vean que estamos en vivo también por acá! ¡Sigue por acá, la usando plena el stand, DJ Maquero! Y se pone acá, mi hermanito, el 1000-07 humildemente Las unidades que destruyen el sistema Donde llegan, parquean, destruyen, tú sabes Destrucción ahí ¡Oye la cizaña, oye la cizaña! ¡Los dos se anima, así que suelta el aire, DJ! ¡Dice! ¡Oh! Hoy estamos en el área En el área de los fly En vivo por acá, para esas unidades que detonan el sistema ¿Qué más tenemos, Maquero? ¡Áblele, áblele! Esto es peor de lo que yo esperaba Mientras caminó la verdad ¡Shh! ¡Muye lo que viene! ¡Viene un tontoneo, ¿eh? ¡Viene un tontoneo ahí! ¡Dale, mamita! ¡Ay! 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 Dicen para ahí saludos también desde los Andes Dicen la gente de los Andes ¡Habla, Rebeca! ¡Día Río, family! ¡Viene un tontoneo ahí! ¡Súbenle el volumen! ¡Súbenle el volumen! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Y tiza así! ¡Un solo tontoneo por todos los dos! ¡Esas mujeres que están bailando ahora mismo al frente de la unidad de cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¡Te voy a dar algo pa' que te dé ¡Y dale un tontoneo por todos los dos! ¡Ya no corre el maquero! ¡Que se quiere escuchar esa vaina que dice! ¡Ay! ¡Esa chica está buena! ¡Un culito que parece que entreno! ¡Aquí vaya, no sufre de pena! ¡Bien loquita, pero linda la nena! ¡Déjame, mandarle también su respeto máximo ahí! ¡Mandarle su respeto máximo a los amigos de Antoni y San Miguelito! ¡Nighted, D-Warrior, escala audio! ¡Sí! ¡Qué locura con el guay! ¡Amenazadero por su madre! ¡Ya no tengo tiempo pa' jugar ¡Le meto una en el pecho, bro! ¡Qué locura con el país! ¡La amenazadera por su madre! ¡Una tandita letal por acá! ¡Cargo del DJ Marquero! ¡Se lenta! ¡Mami, los celos no son celos, no! ¡Pasela no es necesario, mamá! ¡Mami, no te engañes si los celos no son más! ¡Oye, voy a mandarle también el saludo para Kevin, el presidente de Esquidario Family! ¡Dice por acá la Fula Wendy! ¿Qué pasó? ¡Fula Wendy! ¡Saludos para Adonis y Moreno! ¡Está por allá la Fula Wendy también en activa! ¡Ahí! ¡Cále puló! ¡Se dijo ahí! ¡No puló! ¡Ahí puló! ¡Viene el momento de pasitos, tic-toc y vaina! ¡Ahí! ¡Se para acá! Providencia de victorio de Joshua Racing Team ¡Márcale! Joshua Racing Team ¡Cómo está ahí! ¡Viene el momento de los pasos! ¡Ahí! ¡Cále un punto de pasos! ¡Qué tal un puló! ¡Ahí va a hacer uno de los pasos! ¡Oye! ¡No hay que decir nada con esto! ¡No hay que decir nada con esto! Caen y caen como Hay señal clara Hay señal clarita Dice para acá salió para el Mille Jr. Y a Christopher Juxtel Dice para acá Christopher Juxtel Se le da Hay plena para la gala Reporta en estos momentos Donde te encuentras Reporta Dice Tiene el momento de los pasos Tu te encuentras en estos momentos Tirando pasos, si o no Quiero ver tu paso Quiero ver tu paso Mami ahí Ya de ahí Ya de ahí Bulo Se pone acá una sola amarga Una sola amarga Oye, lo que vino Quiero familia Imponiendo respeto en la avenida El Pluto Móvil Chichero El Chato Partes de las unidades Que están destruyendo el sistema Parte de las unidades Porque son más Vaya rica Cuando en tocha Unidades se unen En una zona de demencia Mejorando la música Cantándola a la silla Y se pone allá La interna parvería El tobe También respeto a Máximo Moisés Ahí en sintonía Ahí en Chapada Una guía como tú Que camine como tú Que se vea como tú Y no te rodea de full Una con estilito Y sabor a rux Y que aprenda el danzar Bien fucking cool Una guía como tú Que camine como tú Que se vea como tú Y no te rodea de full Seguimos avanzando por allá Luis, eh Bien, 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 bien ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no huele? ¿Qué no huele? ¿Qué no huele? Ay, no, no, no ¿Qué no huele? En este momento Se encuentra lanzando plena Uno de los tigas de la vaina Una de los tigas de la hueva ¿Quién está en los lanzamientos En este momento? DJ Maquelo En Moliné No hay gente sana María o por el bron D.J. Aynol D.J. Aynol Moliné 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 Dale, ten Dale, ten Teteo 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 Dale, ten Dale, ten Teteo Dale, ten Dale, meneate Dale, meneate Dale, dale ¡Buele a! Yo iba a grabar Pero baja calentada Esa chica que le gusta bailar en 4K Porque tiene un bonito celular ahí Dale, 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 dale 4, ah, ah, ah 4, ah, ah Dale, dale, dice Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K Y a menores también el shopping ambiente que se encuentra en estos momentos En la arena de Chistel Y se viente en la arena ahí el lugar de los Buenos carnavales Sí o no Sí o no, Ana María y Evan Están por allá en el área de la arena de Chistel En el chatto truck Es la unidad, papa, el chatto truck Síguelo, 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 síguelo Y los papas son míos Míos, míos Y los papas son míos El F me llamo y los millones me llaman El F me llamo 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 Chequea, chequea en estos momentos Vamos a ir subiéndola Y vamos a ir subiéndola Porque venimos con algo No, no mi bro No, no mi bro No, no mi bro No, no mi bro No, no, no me bro No, no. Yo tengo polona ya hizo No, no me bro Chl Anfang No, no me bro No, no me bro Chlinson No, no me bro Más rápido ¿Qué dicen las tropas que se encuentran en estos momentos en la tercera etapa de Mañanitas? ¡Arriba! 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 ¡Dímelo Cherokitro! ¡El Guardiña mete en la chat! ¡Esta vaina es pura alegría! ¡Esta es pura alegría! ¡Arriba! 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 ¡Señores y señores seguimos con más! ¡Esta es una activación de todo un poquito! ¡Momento también de Yeyesai y de Tokusai ¿no? ¡Porque estamos en el distrito! ¡Ey se miente para ahí en el distrito! ¡Miente de Gantón también en la chat! ¡Ahí hombre! ¡Posando la standa! ¿Sí o no? ¡Hipana! ¡Tiguario Scar Audio! ¡Saludos para ahí también a Elian Andréa! ¡Estaba en el área de PC! ¡Pollo Club Junior detonando papá! ¡Y nadie está cansado todavía! ¡Vamos a seguir cuereando DJ! ¡Nadie está cansado todavía esta vaina sigue! ¡Es más! ¡Vamos a sentir como si estuviéramos en estos momentos en una discoteca! ¡Que vamos a ir haciéndole una variación! ¡Ahí estamos en lo que es la yeyesada! ¡Vayan ajustando el sonido señores! ¡Momento para ajustar ese sonido! ¡Nos encontramos por acá en el chat y papá! ¡No voy a decir más nada! ¡No voy a decir más nada papá! ¿Qué dice la gente en la Providencia? ¡Una sola señal en la Providencia papá! ¡No saben quién está detonando por ahí en la Providencia! ¡Llevando el control también representando a la unidades que… destruyen el sistema! Giorgio Alacintín. No está ahí. ¡A mí me gusta tu descendencia entera! ¡¿Por qué?! ¡Porque ella me da! ¡Ven en vaina! ¡Mamá de la mamá 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 de la mamá! ¡Una buena mamá! ¡Funciona! Amiguita que está tan rica, si te regalo diente como abuelita Amiguita que está tan rica, si te regalo diente como abuelita Amiguita, 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 amiguita Estamos en el aire para acá, amiguita, estamos gozando la tanga Estas son las unidades que destruyen y controlan el sistema No hay más Seguida esta, vamos para el interior, vamos para el C3 Vamos para San Miguelito Vamos para todo lo que es el área Hasta la tarea, mamá Llega Ahí se ha pregado a Vistides También saluda a Vistides Nunca me ha pegado los dientes Viene por acá en las unidades que detonan El Chato Truck El Migue 507 Humildemente Pollo Truck Juniors Antiguo Arreón Get Audio Joshua Racing Team Como está ahí Estamos entrando en Soquita ¿No? Soquita ahí para la gente Algo de Soquita para ir variando Dale para ahí Un respeto máximo a mi hermanito Dani También gozando la tanda Mi gente que se encuentra para ahí Saquen la suya Total variación musical en este momento Dice así Si, si, algo No problema no Si, si, algo No problema no Esta no se puede quedar por fuera Eso para ti Así Saca tu pareja Que en estos momentos Hay de todo un poquito Saca tu pareja Que lo que dice la toma por allá Que dice la pandilla Dice que aquí lo que hay Es poder en estos momentos Así que no hay problema Poder es lo que hay Va menos Y se para acá también Hasta la vía en Colón Dice en sintonía Miente de Colón Ahí gozando la tanda Que dice la toma por allá Siempre parcando Vaya pelado Y se me merece el Pollo Trot También gozando la tanda Ahí el Pollo Trot Sube el volumen Sube el volumen Pollo Trot Ya le quedan le Vamos siempre parcando Vaya en Maquelo Inventando vaina Dio que viene Dice así One, two, three Dio, two, three Dio, two Dio, two Dio, two Dio, two Dio Dio, two Dio I can't be on Con the channel I'm not palé Parce que son palé Man, two, three Man, two, three Dice que en estos momentos Con la soca La gente suelta su paso Man, two, three Dice que mi hermana Son Joshua Amas, te da paso Joshua Tira tu paso Man, two, three Tira tu paso Por allá No te de DJ Así que ya tú sabes Vamos a repetir Tira tu paso Para que yo ya se parquee En el centro de la pista Así, a ti da su paso Hay gente que dice Que él no sabe bailar Está loco Él sabe Y da su paso Los dos Están equivocados Oye, las gracias A todas las unidades Que se encuentran A esta hora También escuchándonos Por acá Mi gente que se encuentra También gozando Los que están ahí Y seguimos con más Esto no se acaba Vétele sabor Ahí a esa soca Demuestra que tú eres En el área del norte Miéntense tres Para allá arriba Chilibre Miéntense la alcaldería Ciudad Bolívar Tengo por acá En este momento También saludito Por ahí a Ixel La primera dama Del Migue Dice que están allá En Chilibre Detonando Así que imagínate El Migue 507 Detonando Por ahí con toda la tropa El Pilla con sentido Mi hermanazo También ahí con la pitufina Pexi La tropa de la provincia Don Bosco Los Pinos La felicidad De Mando de Piedra Tengo la gente De Chorrera Chilibre De Chilibre Antón Mañanita El Detroit Especha El Papa Con los live Ahí activos Sigue lo que 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 más tenemos Dígan Maqueno Suéltale Paroles de los ceros Ay, tiempo de merenguito La brise Son de noche De son Estumbiam Veros Ciertura De colores La calle De currama Amores De parranda Ahí viene El agua Chernaven Antiguo Arreo Que al audio Mucho poder Ese Pau 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 Saluda También a Riquín Hasta la orilla Del Ñahu Tengo una cosa Y un beso Tengo la suerte Te siga tirando Paso Ahí Te siga soltando Paso Este es el momento Donde tiene que Defenderte Este momento Hay que soltar Paso Se marca Miguel Junior Christopher Just Dance En la casa DJ Dale la vuelta Demuéstrale Que tú sabes Lo tuyo Sácale tu paso Dice el abrazo Rafael Vaya preparándose DJ Dice Ese es el matrimonio Ese es un matrimonio Ahí con ese disco Dice para acá Las Perlas Banda Reyes Atencio Atencio de Santiago Chautín Ahí a meter Santiago Repeto máximo Ahí a la gente De Altivas También Allá en Chiriquí Hombre Y esos amigos Que van a escuchar El live Tú sabes Repeto máximo Sigue para acá Lanzando Mi hermano Más que no Una sola señal Papá Una sola señal Una sola señal Papá Yo nada más te voy a decir Que tienes tu paso Este es un live Para que baile de todo un poquito Así que déjalo Corré un poquito Ahí Máquelo Déjalo Corré un poquito Dice Que se escuche Mami ¿Quién será lo que quiere? Nego Mami ¿Quién será lo que quiere? Negro lo que te quiere Ahí Esto Mami ¿Quién será lo que quiere? Dale cariño Mami ¿Quién será lo que quiere? Él quiere amor ¿Quién lo que? Tú sabes Ya me desconozco ¿Quién baila? ¿Quién baila? Tao 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 Dale Tao 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 Dale Ahí 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 Sin más Esto sigue Esto sigue Vamos a bachatear Saca la suya Y te vino a soltar pasitos También en el aire ¿No? Esto solamente no es que Que está gritando Ni nada de eso Estamos tranquilitos Estamos en el momento De la bailanta Así que si tú sabes bailar bachata Saca la tuya Y lo que sale de todo Me lo canta ¿Quién escucharlo? ¿Cómo? Dice Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto En ver Ya me siento en una de esas discotecas De mis tormentos Donde cuando ponen bachata La gente saca a su pareja Tú sabes Y me salió una asesina Sigue lanzando por acá Mi hermano Saltillo y Macherro Me vuelvo a matar Díaz Gainor También por acá Y lo vendido de Dakar Te quiero encontrar En una cárcel Dice por acá Griselda López Gracias por estar también ahí Y tú eres tan responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tus sombras Si esta está buena Hablen de mí Critíquenme Oye Y digan de mí Lo que decís Hablen de mí Critíquenme Vivan su vida No critiquen mi unidad Y tú eres tan responsable De que yo no pueda querer vivir mi vida Y no puedo querer vivir mi vida Si o no Chosho No está criticando mi unidad Que esta es la unidad Que está ahora mismo Destruyendo el sistema Y quieren llevar La vida mía Y quieren llevar La vida mía Dice por acá la gente Igualcar Audio También en la chat Y detonando Súben el volumen Méten el sabor Dice por acá la gente Muy triste Y como quiera Como quiera Dice Como quiera Como quiera Dice Hablen de mí Hablen de mí Critíquenme Y digan de mí Lo que quieran decir Hablen de mí Hablen de mí Critíquenme Oye Para darle su shopping A toda esa gente Que se encuentran en estos momentos Escuchando este live Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura Este día Eso es lo que estaban esperando Las chicas Para que sepas Eso es lo que estaban esperando Por ahí Ana María Y Eva En Chitré Para soltar paso Para que sepan A este de Chato Truck El Chato Truck Vine a entregarte Mi alma Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Dice que está ruleteando En la otra vida En la otra vida Nunca renunciaré Porque la muerte El Mopri El Mopri El Joshua Este día Lo van a detonar En el área De la provincia Y toda esa área Por allá Van a estar detonándolo A nivel nacional Exacto Seguimos por acá Con más 100 Seguimos con más Bien este Estamos en el momento Del machasteo Dao, dao Dale ahí Dao, dao Dale Dao, dao Dale Ahí Este es el momento Donde hay que meterle sabor A esto Este es el momento Donde hay que meterle sabor A este like Si tú sabes bailar esto Gózalo Reúnense ¿Y quién está en los controles En estos momentos? DJ Maquelo DJ Aynor DJ Aynor No olvidaré de ti No, no puedo No renunciaré a ti No, no es bueno Vale más un beso tuyo Que tu duelo del mundo Quiero dormir en tu piel Ya vamos a entrar por acá en vivo Pero bueno La cámara no nos ayudó Algo está robando así Pero no hay problema Lo importante es que esto va a salir a la pista ¿Sí o no? Yo te quiero tanto Así me pinto Y siempre ahí Saludos a Gotitas de Amor También Saludos a Yasuri Dale Dale movimiento Vamos a ver el momento En el sabor bachatístico Si no puedes darme más Dale más amor Yo te quiero tanto Esas veces me da Saludos para ti María Y Coco Mal Hasta Gonzalillos También Saludos por allá Tengo que mandarle por acá También de las unidades Que se encuentran en sintonía Elian Andrés Hasta PC Pollo Club Junior Saludos a Natacha En la primera etapa De Pluto Móvil En Chorrera En Tuardilla Métate a la tercera etapa Mami Ay con palabras bonitas Voy a decirte así Soy un chico sencillo Ajá Como el que tú necesitas A veces uno se está Defiéndete Dale Tienes que sacar tu pasito ahí Tienes que sacar tu paso ahí Sabiendo que la vida Algo más nos puede dar Las cosas de la vida Y ya por acá también saludos a Giochwani Y también Los muchachos ahí también Activos Lo que yo te amo ¿Cómo dice? En tu ocasión en la noche Ciegamente con él Mami Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Oye Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Que es lo que te hace falta Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Gracias también por acá A Ixel La primera etapa Míguez y los orosíes Te saludo por allá Kevin, el presidente Y toda la tropa Del Kia Rio Family La fula Wendy Adoni Moreno La gente que se encuentra activa Por acá, hombre Pille con sentido Un abrazo también A la pitufina Mexi Ay Sabor Viene el momento De los inventos Ahí en los Últimos minutos De la tanda Míganos Tú sabes, ¿no? En el momento Ahí está Yo no voy a cantar Aquí está ¿Ustedes saben lo que viene? Míganos Fíjate que se encuentra Por ahí activo Dice así Oye Oye, suelta el chamaco, ese es el problema diario que yo tengo conmigo Suelta el chamaco, enamora de su humo y su agradable olor a tabla Vale, 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 un parcito ahí, un parcito de plena ya para lo que está quedando Vamos en el condeo regresivo de la estanda Suelta el chamaco, enamora de su humo y su agradable olor a tabla Oye, lo que viene cayendo se le está suelta Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corrí Activo para allá, miente de multiservicios Como dice, ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corrí En el momento de la vaina para que el infario Se le está Métale volumen a la banda, métale volumen Se le está Plena, 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 plena Dice Arriba esa mano que dice así Dice por ahí saludo también a mi esposo Adinis Conocido como quien? El Guasón, dice por ahí, el Guasón móvil Sende Se lo sabe así, eh Vamos dice La cizaña, mantélo, dale la cizaña un poquito ahí Si lo ametrallan en el cuerpo buena No ame, no pregunte Por qué, si me lo respondí Y se pregúe la retraya y dispara Activo, activo, activo Y dice así Sube la mano arriba Sube la mano arriba Arriba, sube la mano arriba Sube la mano arriba Sube la celeta Que viene Manquero Viene plena Esta baila no se acaba, esto sigue Estamos activos de ello Empiezo hasta que se acabe ¿Qué más tenemos, DJ? Suelta Vete y se bronca Vamos, viene con las manos arriba Vamos, viene con las manos arriba Arriba, 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 arriba Si no es tu mamá, acuere a Matelo Oye, oye Suave, loco Suave, suave, suave Suave, que volumen está subiendo Ay Es lo que dice el presidente Kelby Habla Kelby Dímelo, Kia Río De tona plena Kia Río Family El Chato Trump Joshua Racing Team Como estáis The Warrior Get Audio Maquero Sigue la plena Sigue la plena Sigue la plena Ya no es sola en la mía Lo que no cree en nombre Es nombre Ni en sobre el nombre Tú sabes que lo que es Lo humildante es todo Estas son las unidades Que detonan el sistema Estas son las unidades Que detonan el sistema De Panamá Para el mundo Oye Lo que viene cayendo Imponiendo respeto en la avenida El Pluto Móvil Esto para que lo caten ahí ¿Ven? Me pilla Mando Acá Para que se escucha La gente la está gozando La ha disfrutado Gracias por estar en sintonía Gracias por estar escuchando El live Oye lo que viene Oye lo que viene Ah Quizá por ahí Luisito También en el área Mañanita Coibita Con sintonía Quiere escuchar este coro Toda la mujer que canta Y todos los mares ahí Me gustas tú Y tu actitud ¿Cómo se te marca? ¿Cómo se te marca? Ah Dímelo Miguel Humildemente Sigue la plena Maquero Maquero Que viene Siento que me gusta demasiado Y eso me tiende a preocupar Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama De luna a viernes Oye otro juniors El Migue 507 Humildemente Tú te fuiste entonces Y más dinero más Entonces Este es el tico que dicen Las chicas Se lo dicen a los mares Que vienen al revés ¿Tú sabes no? Los mares así Tú te fuiste Más dinero Más dinero Más Yo creo que sea en la operación A gente que se lo sabe Oye Mami Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Si no siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decida que por mí se moría Pero veo que respira Pero vengan a la mujer Que están solteras ahí Yo sabré en este momento Las chicas que están solteras Todavía seguimos aquí Un ratito más Espero que les estén disfrutando Que dice el Guasón Móvil Saludos por allá a toda la gente Que se encuentra parqueando Dice la Baby También saludito Que dice Me armanazo el Pluto Móvil Habla Pluto Móvil Unidades por ahí detonando Tú sabes Pluto Móvil Imponiendo respeto en la avenida El Pluto Móvil Esa mujer que le gusta salir Y perrear Y pasar un buen rato Esa mujer que no cree En el amor Que levanta la mano arriba Esa mujer que dice Que todos los hombres Somos chinchosos Mentirosos y de todo Menos el DJ Que la gota que me arranca Se pasó ¿Cómo dice? La soltera se está bloque ¿Dónde está? ¿Cómo dice la chica? Para ver Y se acabó la relación No la ha huido ¡Vamos! Soy feliz y invito Mami Sani 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 Perreá Sani Perreá Ay dice Vienen toque tres Ella preparándose Porque quiero que la gente Cante ahora Venimos con salsita Este es un like completo Para la gente que está Escuchándonos Por eso me pongo romántico Aunque en la cama Quiera que me ponga explícito No sé si está cargando Oficial Gabriel También saludito En estos momentos También respeto máximo A la retralleta Isbar Viene la plena Viene la plena Viene la plena Viene la plena 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 Dijen más que lo Es letal Esto es improvisado Aquí nada está practicado Así que gracias La próxima vamos a hacer Algo practicado Tú sabes Para eso no sale así Plena Una vez tirando Plena Viene Quiero mandarle también El shot No tengan miedo Que se cuente Para ir aparteando A la gente de Chorrera Y a la gente de Chilibre Los amigos en el town Mañanitas Miren el Detroit Special Yes Sube el volumen Sube el volumen Salsa para que canten Cuando tiemblo Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Y de repente Saca a tu pareja Que todo lo que se está viviendo En estos momentos Es en vivo Te veo en la calle Dice por acá Saludos para Plutomóvil Guasón Móvil Kelvin y a Moreno En la casa Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después ¿Hay qué? Con disimulo Mami Estuve contigo Y esa mujer Que los olos De mi brazo Los dos suplentes Que después Te acercan Vamos con temita Para que la gente Lo cante ¿Qué pasó? Robertito Oyeyeciando Robertito Oyeyeciando Saludos también Como dice La memoria De tu abrazo De la pasión Que el cuerpo A tu amor Y me derramo Salsa para que canten Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Saludos también A la fula Wendy Que se encuentra activa En este live Estamos en vivo Inventándote Mami Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros lados Se encuentran activos También por allá En el área De PC Elías Andres El pollo Trump Junior Papá una sola Unida Empecé Detonando Sigue la salsa Sigue la salsa Sigue más que lo soltando Yo soy así Mami Es mi forma de ser Que te puedo decir Lo que saben El corito Lo cantan Habla Amistad Copla No soy malo Mami A veces Oye No puedo ser Mejor 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 Estamos en el momento De la salsa Sigue más que lo soltando Disparo Descambio Salgo por ahí También a Natacha La primera dama Del Pluto Móvil En Chorrera Soy bueno No soy malo A veces Y no soy malo Mejor Mejor Como dicen Quiere mental Consuelo Mis noches Y mis días Con Máximo respeto A las unidades Que controlan el sistema Los que manejan Los códigos Lo que hacen Toda la demencia En el área ¿Cómo es los códigos? ¿Qué? Quiere mental Los códigos actuales Activo y con saldo Una sola marca Yo sé que lo está bailando Así que tienes que Meterle esa son Vamos a cantar El pedacito de esa salsa De Panamá para el mundo Mami Quédate aquí Mami Pero antes Quiere mental Cuando soy Cuando más No me enamoré Tranquilo estoy Quiero que lo canten Aparece el Señor En mi vida Cualquier detalle Te trae a mi mente Y no me enamoré Una sola señal De amor Lo llevo clavado Como un tatuaje Que he quedado Marcado Dándole tiempo A tiempo Ha continuado Mi vida Y no me enamoré Ya me imagino la gente tirando paso en su discoteca Y cantando el coro que quiero escuchar Como dice Todavía Tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Todavía Mi corazón se acelera en tu presencia Sabor Viene otra salsa seria Viene otra salsa más para que canten ¿Dónde están esas mujeres que están en estos momentos pasando por ese proceso? ¡Dice! ¡Suéltalo! Ese es un proceso Ese es un proceso aquí arriba, family Tú sabes, ¿eh? ¡Que se la copa, pues! ¡Saluditos! Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Dice por acá saludos para Evan, futuro detonador del Chato Pop Dice por acá la gente detonando, la gente activa Volumen es lo que se quiere en estos momentos Estamos Fuera de serie Y ahora mismo Una sola señal con todas esas unidades Y es el momento para que usted que se encuentre escuchándonos, le suba el volumen Y cante el pedazo que viene ¿Cómo dice? Yo también me he sentido Yo no lo so Por nada Pero supe aguantar Mami, esto lo que hay es puro Fantasmas Y es natural Que el corazón Siéntase los de amor Yo comprendo tu miedo Tu celos Tu rabia ¿Qué más tenemos por ahí para la gente? Las chicas quieren seguir cantando Las chicas quieren seguir gozando Ya bachata la colocamos Así que Venimos con más No te baño No te culo Que no Oye esa vaina, mami Dice Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar Esta noche cabalgaremos Vas a disfrutar de una pasión seria Toma el cintemano dice No me cierres Hoy la puerta Vamos Quiero escuchar el corito ahí en las unidades móviles Así que cántenlo Vamos Vamos a la recta final Por ahí agradeciéndole a las unidades Que se encuentran en estos momentos Detonando A la gente que tiene este mix Dice Las copas que eso va para todas partes Así que no sé Esperemos que llegue lejos Como dice mi gente El Chato Truck Kia Rio Family Antiguario Que al audio Oyo Truck Juniors Oyo Truck Juniors Imponiendo respeto en la avenida El Pluto Móvil Yo soy racing team Como está ahí El Migue 507 Humildemente Quiero 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 Las unidades que en estos momentos controlan el sistema Y tienen los códigos actuales Gracias por la Inságeno Por la invitación Por acá en este live Esperando de que la hayan también disfrutado DJ Maquelo ¿Quién les habla? Por acá el DJ Aynor Sigue en la salsa cayendo Un malentendido ¿Quién se encuentra lanzando en estos momentos? No me escuchaste ¿Quién está lanzando las tandas? DJ Maquelo Vamos por acá en la laca DJ Aynor DJ Aynor Se remanecí Se para allá saludos a mi ex Desde el sector 3 De la cabina De quien solamente ya sabe Bueno por acá Que hay un momento para ir despidiendo Nos estamos despidiendo ya Espero que la sigan gozando Espero que disfruten de este mix Hemos soltado desde un poquito ¿Quién? Esperemos que no sea el último Tú sabes La gente por allá del área norte Respeto máximo Villete de San Miguelito Yo me mandarle también Saludos por allá Yoshuani Y también también De la tropa de Chochua Racing Team Saludos por allá A mi pana El pilla con sentido De la pitufina Saludos a la tropa Que siempre se encuentra Activa en la providencia Don Bosco Los Pinos La felicidad De mando de piedra Dice Villete de Chorrera Chiribre Antón Mañanitas El Detroit Siempre activos Con las plantas Quiere escuchar El corinio Como dice Saludos para el Junior Y sobre ella El Junior También Que no conduce nada Repeta máximo Para Miguel Junior Saludos para Christopher Duke Dance Gracias Con esta terminamos Entonces hasta la próxima Saludos para allá Natacha La primera dama De Plutomóvil En Chorrera Mi gente De la décima Un abrazo En Tuardini Ahí también En la tercera etapa De Mañanitas Cherokee Troc Respeto máximo Exxen La primera dama Es Miguel 507 También en Chilibre Saludos Kevin El presidente De Kia Rio Family Respeto máximo A toda el Kia Rio Family Un abrazo La fula Wendy Ardoni Y también Moreno Ana María Y Evan También en el área De la arena De Chitren El Chato Troc Respeto máximo Las tropas también De Antón Y San Miguelito The Warrior Car Audio Gracias Y será hasta la próxima Ese para allá salió También desde Queens Nueva York Ese para allá Queens Nueva York Un abrazo Vamos a cantar un poquito Quiero que sepas Que he cambiado Que estar sin ti Ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname Perdóname Y ahora regreso vencido Arrepentido Y enamorado Vivo la paz Para esta guerra Amor perdóname Porque ya no ha vuelto más Por eso vuelvo Buscando la paz Suplicando Perdón Vivo la paz Para esta guerra Amor perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Yo yo a racing team No está ahí The warrior Get audio O yo truck juniors El migue 507 Humildemente Imponiendo respeto En la avenida El Pluto Móvil Cherokee El Chato Truck Kia Rio Family Mi corazón Se rindió De luchar Contra ese amor No la paz Para esta vida No la paz No la paz No la paz No la paz Vivo la paz Vivo a la paz Gracias por ver el video.